No, pues sí, wey, acabo de ir al médico y creo que me dijeron que tengo, que tengo COVID Perdón, wey, es que, perdón, perdón, wey, perdón Perdón, wey, una disculpa No, mamá, pero vete a la verdad, tienes COVID, me tapas de la boca mínimo, ponte el cubrebocas, wey Perdón, wey Vete a la... Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado